Eh, Eugen, ¿te parece si arrancamos el programa del día de hoy? Cosas que pasaron mientras no estuvimos en Sin Filtro. Vamos, por favor, póngame la graf. Ahí está. Ah, no. Voy a bajar con Natalia Periquentil y le aviso al tiro, Natalia. Jaime Quintana, una constitución más a la derecha puede ser el detonante de un nuevo estallido social. Un nuevo estallido social, Natalia. A ver, creo que en Chile pudiese haber otro estallido social, sí, pero no por las razones que esgrime Jaime. Creo que aquellos temas por los cuales se enarboló el estallido social que tenían que ver con pensiones, salud, dignidad, etc. Y que finalmente la política dio como punto de salida una nueva constitución, son temas que siguen pendientes hoy día. Después de cuatro años, pandemia mediante, dos procesos constitucionales, uno hacia un lado, otro hacia el otro. El problema que tenemos hoy día es que las personas han visto que su entorno está más peligroso y más feo. Que el IPC afecta su canasta básica. Que no vemos luces de un acuerdo en pensiones. Entonces, ¿hay malestar? Por cierto que hay malestar. Ojalá no lleguemos nunca a un estallido. Pero en el caso que llegáramos, es más bien por las demandas sociales insatisfechas que porque hay una u otra constitución. Porque creo que además es un tema que hoy día genera un hastío tan grande y lamentablemente un tema que es tan relevante para el país. Los procesos se han encargado de dejarlo sin ninguna validez para la ciudadanía. Lo voy a hacer cortito. Yo creo que no podemos, le voy a dar un consejo a mi amigo del panel de la favor. No hagan campaña del terror. No hagan campaña del contra. No hagan campaña del miedo. No amenacen a los ciudadanos chilenos con que va a haber un nuevo estallido. Lo que está haciendo Jaime Quintana en esta pasada es grave. Porque la campaña que ustedes han levantado hasta el momento ha tenido dos ejes en la agenda pública. El primero es amenazar con que va a quedar la cagán Chile de nuevo en caso de que llegue a ganar la opción a favor. Y lo segundo han sido mentiras, mentiras descaradas. De Diego Ibañi que ha dicho que la constitución no garantiza derechos. De personas que han dicho que es la constitución. De personas que han dicho que se van a privatizar los derechos sociales. No hagan campaña ni con el miedo ni con la mentira. En particular, en particular, después, en particular, Jaime Quintana se ha caracterizado este último tiempo por ser una persona que constantemente está teniendo cuñas que incitan al odio. No es la primera. Jaime Quintana fue el mismo que en 2014 señaló que había que poner una retroexcavadora para derribar todos los cimientos del gobierno anterior. Pensando solamente en los intereses partidistas de él. Es el mismo que en pleno estallido dijo que el presidente Piñera tenía que pasar a segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto porque de lo contrario no iba a llegar al término de su mandato. Pero si Jaime Quintana, presidente designado por el gobierno del PPD, digamos las cosas como son, presidente designado por el gobierno del PPD, sigue haciendo campaña de amenaza como ciudadanos, no se lo podemos hacer. ¿Puede estar después contigo? A mí me parece que hay que templar un poco el discurso Pancho. Porque si bien es cierto, las palabras de Jaime Quintana a mí me parece que son desafortunadas. Puede ser el detonante o no hasta yo. Pero básicamente más allá de que yo coincido con él, que esta es una constitución que es producto de un no diálogo. ¿Y el anterior lo era? De un no diálogo fidedigno entre las partes, entre la derecha y la izquierda. Yo creo que comete el mismo error que cometió la convención o el proceso anterior. Me parece a mí que lo que va a ocurrir es que vamos a tener una constitución no legitimada por la gran mayoría de nuestro país. Y las razones hay muchas. Desde la forma en que se genera la constitución, y hay un elemento que a mí me parece muy grave. He escuchado a algunos representantes de la derecha, particularmente a Darío Paya, que anda diciendo por ahí que esta constitución es casi idéntica a la de los expertos. Resulta que él decía que casi el 80% de las normas no se modificaron de la propuesta por la comisión de los expertos. Pero le quiero decir que es al revés. El estudio realizado sobre el punto da cuenta de que el 78% de las normas existentes o existentes de la nueva constitución fueron todas modificadas y no existían o fueron modificadas de la constitución propuesta por los expertos. Que fue básicamente, me parece que es un estudio que hizo el panel de la Universidad Católica. Sí, sí, de hecho lo puedes mirar en mesa central. No nos metamos todavía en la constitución. Vamos un poco a las declaraciones, lo que está pasando. Ahora, a las declaraciones... Después nos vamos a meter en la constitución. Ahora, respecto a las declaraciones de Jaime Quintana, solo quiero, para dar el paso al resto, sí, y cerrar, es que yo estoy de acuerdo con Natalia. Yo creo que aquí el problema de un nuevo estallido social no necesariamente tiene su origen en una constitución de derecha como la propuesta de la entrega hoy al Presidente de la República, sino que más bien tiene que ver con que esta constitución va a judicializar y va a generar una serie de conflictos judiciales y sociales respecto de la legislación actualmente existente. Por lo tanto, va a generar más conflictos. En vez de generar una cierta paz social, va a generar exactamente lo contrario. Por lo tanto, yo creo que es una constitución que nos ayuda. A ver, Gabriel, le corté. A ver, yo primero creo que... Estamos, déjame contarle a la gente, estamos repasando las cosas que sucedieron, lo que se dijo mientras nosotros no estábamos. A ver, mira, yo creo fundamentalmente que Jaime Quintana es el rey de las malas cuñas. Sí. Y de la mala conducción también. Entonces, creo que ahí tiene un problema central que tiene que ver con su manera de actuar y con andar amenazando. Ya amenazó con el tema de la retroscadora y creo que desarmó en gran parte. Y le desarmó el relato a la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Segundo, respecto a lo que dice Natalia Piergentili, sí, efectivamente el país está más mal que hace cuatro años en cualquiera de los índices que usted compare. En tasa de homicidio, en desempleo, en costo de vida, en inflación, en todo. Pero hace dos años, hace ya casi dos años, que gobierna un gobierno que dijo que venía a cambiarlo todo. Incluso un presidente que le dijo al presidente Piñera cuando ganó, lo vamos a hacer mejor que usted. Se lo dijo en vivo. Entonces, creo que hay que ser un poquito... O sea, a ver, cuando uno es parte de una coalición de gobierno, partir diciendo que el país está más mal cuatro años después y uno no se hace cargo de los problemas, realmente es insólito. Tercero, respecto de templar el debate. Toda la razón nos ha gustado Lorca. Y también como te gustan los números, tú dijiste que esta era una constitución de derecha y que era mucho más de derecha y se habían llegado mucho menos acuerdos que en la convención anterior. Eso es falso. Y te voy a los números. Los números simples están en un estudio que está publicado, se puede ver. Votaciones unánimes. En la convención anterior, votaciones unánimes. 0,3%. En esta convención... En esta convención... Pero me puedes dejar terminar, Gustavo, para que no nos interrumpamos, porque yo no te interrumpiría. Pero lo que te viene, pero lo que te viene, pero... Votaciones... 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 Después usted me lo rebate. Después usted me lo rebate. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Querido amigo Lorca... Votame al poeta un segundo. Querido amigo Lorca, usted puede rebatir lo que quiera, pero yo voy a hablar ahora. Votaciones unánimes. Convención anterior, 0,3%. En la actual, un 42,7% de las decisiones que se tomaron, se tomaron de manera unánime. Eso significa un 141% más que en la convención anterior. Votaciones con más del 95%, 95% de los votos afirmativos. Convención anterior, 5,2%. Actual Consejo Constitucional, 48,3%. Significa un 829% más que en la convención anterior. Votaciones con menos del 90%, 8,4% en la convención anterior. En esta, 50,1%. Solo... Para que analicemos cómo se pensó y se redactó esta constitución. Solo en un 28% de los casos, en un 28% de los casos, señores y señores, las izquierdas o las derechas se alinearon y actuaron en bloque en la toma de decisiones. Solo en un 28%. Eso significa, señor, señora, que en el 70 y tanto por ciento... En el 72% de los casos, en el 72% de los casos, hay acuerdos respecto de gran parte de las materias, uno no puede venir a decir que está una constitución de derecha, uno no puede venir a decir que está la constitución de alguien en particular. Esta es una constitución construida en democracia, bajo los 12 bordes que se acordaron por todos los partidos políticos. No hubo ni un solo requerimiento a la comisión de admisibilidad. Ninguno. Hubo uno a la Corte Suprema que se presentó fuera de plazo. Por lo tanto, lo que hay aquí es una falacia. Y señor, señora, cuando le digan eso, empece a informarse el texto. Nosotros lo vamos a hacer. Muchachos, escúcheme bien. La verdad es que necesito que me ayuden porque tengo 20 auspiciadores hoy.